Con un roce con el cielo, poeta de sol, tu pollera Yo te vi hacia mi dolor y fue mi mayor anhelo El perfume de tu pelo y tu carita alineada El pulso de tu mirada, la tristeza de tu llanto Pensar que te quise tanto y nunca te dije nada Capaz de montar un trueno por un porrón de gilio O dormir con cien culebras sin que me melle el veneno Mis ansias no tienen freno a cualquier atropellada Hago patancha sin nada Diablo más entrado, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada Extraña filosofía hay en mis noches serenas Oigo una voz que convena Me dicen los oídos El deliro es mi fantasía Por la frase más deseada Sea gigante a mi encolada Y un triste canto me llega Pude ser tu santo vega Y nunca te dije nada Y la melody Oigo una voz conmigo Oigo una voz conmigo Imp detectorsor Imagin products Me dicen los tuебes